¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Sausage Man, un videojuego de salchichas. Ah caray, bueno pues es que son salchichas. Y este videojuego hace un tiempo que había salido, ya tiene muchísimo que había salido. Es un Battle Royale pero los personajes son salchichas como ya les decía. La cosa es que la versión, la primera versión estaba medio piratona, sí estaba chida y todo, pero se veía medio rara. Estaba un poquito difícil jugarla para iniciar y todo eso y aparte los gráficos estaban medio piratillas, era una versión en chino. O sea había muchas cosas pues que como que no cuadraban muy bien que digamos. Y ahora lo han mejorado en todo aspecto, jugabilidad, gráficos, skins, o sea han mejorado muchas cosas y la neta pues está perro. Ah caray, estos son creo que los mismos skins, por acá andan en la tiendita pero creo que sí son los mismos. Hay unos cofrecitos, no sé qué más, evento, así que bueno ahorita vamos a estar analizando a ver qué más tenemos. Por acá tenemos modo clásico, Rainbow Island se llama. Ah que por cierto han metido nuevas modalidades de juego, mira aquí me aparece solo, Duo Squad, Battle Island de momento creo que no la tengo. No sé si se está descargando o qué. Random Map, a ver por acá tenemos Arcade, Arcade Party, New Event, a ver New Event y por acá tenemos New Event. Eso se llama Kick Party, Team Battle, Kick Party y... Ah estos me dicen Coming Soon y estos como que se están descargando. Por acá Training Party, como que estos también se están descargando. Ok entonces vamos nosotros a darle modo clásico. Ah no ahí ya puedo entrar, ya puedo entrar parece, a ver. Arcade Party, Team Battle. Bueno vamos a darle, vamos a regresarnos y ahí está en Classic Mode, vamos a darle una en Classic Mode y a ver qué tal. Y ahorita calamos las otras modalidades que la neta no sé, no sé qué tal, ahí ya me matchó parece. Al principio por cierto te dejan elegir entre ser Salchicha Man o Salchicha Woman y también otra cosa que te dejan cambiarle, creo que le puedes cambiar la ropa. Te regalan un trajecillo apenas comienzas, a ver a perro, pensé que podía caminar una Salchicha que cam... Mira, hasta como nada mira sin nada para atrás, hasta en eso le metieron ese estilacho chido. En lugar de que se dé la vuelta empiezan a dar para atrás. The Battle Starts, ok, sí este es el modo clásico, el modo Battle Royale. Pero al parecer ya también están las batallas por equipos, entonces tocará... ¡Ay perro! ¿Dónde me metí? Tocará averiguarlo ahorita. ¡Aja! ¿Sacá dónde ando? ¡Oh perro hacker! Estuvo chido eso. Team Estrategi, dice que no tenemos táctica. ¡Ah! Es que tiene chat de voz y toda la cosa, o sea puedes hablar con tus panas. ¡Ah! Yo no voy a hablar con mis panas, yo no quiero... De Salchicha a Salchicha no nos vamos a entender. Los huevos están juntos y no por eso se hablan. A ver, ahí va, Sausage man. Your team. ¡Míralo! Tenemos una Salchicha bien fresona. ¡Ah! Nomás hay dos Salchichas novatas ahí, que no traen ni traje ni nada. Y hay dos Salchichas perronas. ¿Ves, Sausage? ¿Cómo? Que nosotros somos las mejores Salchichas, decía ahí. Que somos los más Salchichones. ¿El camioncito sigue siendo el mismo? A ver, ahí va, ahí va. En sus marcas listos, fierro. Y por cierto, amigos, para esto... ¡Ay, yo soy el jefe! Para esto no requieres... No requieres de ninguna cuenta para loggearte ni nada. O sea, fácil. Simplemente entras a jugar y ya está. No se batalla nadita. Autosprint. ¡Uh! Pero eso sí. Por lo que veo estamos tardando mucho en caer. Como que esto... ¡Míralo! Salchicha en fila. Parece una longaniza. Cada vez que compras la longanizona. Y vienen varias... ¡Ay! No antojen, hombre. No antojen. Ahí vamos, ahí vamos. Agárrense bien. Agárrenme la salchicha para que no se caigan. Este juego se presta para muchos albures. Míralo. La salchicha más guapa se quedó conmigo hasta el final. Algo hay de querer y no hay de ser dinero. Hay de querer de mi salchicha. Espérate, mija. Jamp, primero me armo yo. Yo quiero ser una salchicha potente y letal. Sáltale por aquí, mijo. Vamos de una vez a buscar otra salchicha. Ojalá que sea de estos videojuegos donde en corto te topas con otros jugadores. No quiero que sea de los que te tardas un riatasal en... ¡Ah, caray! ¿Por qué me salieron corazoncitos? De esos de los que te tardas un riatasal para encontrar a alguien más. Yo quiero ir a la acción, a la fiesta, a la party hard. Vamos a recoger todo lo que se pueda. Con estas armas me voy a ir yo. Vámonos. Lo demás me vale pura riatiza. No tiene soporte para mando. No tiene soporte para mando. ¿Por dónde nos vamos? Por aquí creo que el camino es... Para allá está la zona. Entonces vámonos por aquí. Corre, corre. Usted córrele, mijo. Usted córrele sin miedo al éxito. Ahí está bloqueado el correr. Déjale, subo un poquito el volumen porque siento que ahora sí le hace falta. Gráficamente hablando, se ve muy perro. En comparación a como se veía antes, sí está mejoradillo ese. De más perroncillo. Y también la jugabilidad. Neta, se siente bien fluidito este juego. Y pues nada, lo mejor de todo es que está en inglés. Ya no está en chino como antes. Entonces viene ahí un like. Un like. Oh, ¿qué es esa bola de caca? ¿La destruyo o qué? ¿Destruyela? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Un botiquín. Y esto es lo que me dio. O sea, pura basura. Me dio, haz de cuenta. ¿Para qué sirve esto del corazoncito? Ah. Saqué un... ¿Qué es eso? ¿Están sonando rolas ahí? ¿Será una bomba? ¿Están sonando rolas? Como que a lo mejor explota o algo. ¿Quién sabe? O a lo mejor nada más sirve para poner ahí una... Una bocinona y escuchar rolas a lo mejor. A ver, ¿qué es esto que está en fuego? Granada. Fireball. Se supone que ya traigo granadas. ¿Qué es esto de acá? Ah, era lo chalequito. Vámonos. No, me ando bien gucci ya. Oh, ¿qué es esa cosota? Esa pistolona. Hola, bestia. ¿Qué es esa pistolona? Es un... Como que es un rifle francotirador. A ver. ¡Oh, esta perra! ¿Quién sabe qué será? Pero ahorita la calamos. A ver. Vamos a disparar. ¡Oh, es un rayo láser! Es un rayo láser muy perrón. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. ¡Oh, me están tirando! ¡Oh, me están tirando! ¡Tírale, tírale con el rayo láser, menso! Ándele, menso. Knock down. ¡Ah! Se hizo una salchichita. Se le encogió la salchicha. Se le encogió la salchicha. Vamos a matarle la salchicha. Y luego que si nadie lo cura, ¿qué pasa? Esa es mi camarada, creo. A ver. Vamos a tirarle con esto. Ándale, menso. ¡Ah! Ahí quedó el pan. Áirelo. Se lo cargó el payaso. ¡Acá viene alguien! ¡Ah! Te llegan por la espalda. Le llegaron la salchicha por la espalda. Aguas, amiga. Te mochan la salchicha. Vámonos, mija. Vámonos a zona. ¡Eh! Sí me hizo paro la salchicha esa. La salchicha coqueta me hizo paro. Ahorita le voy a... La noche de su recompensa. Unos salchichazos. Vámonos, mija. Véngase para acá. Vamos a correr por aquí. ¿Cómo no corre más recio esta cosa? Más puede saltar. A ver. ¿Se puede agachar? ¡Ah! ¡Éralo! Yo PUBG. PUBG le viene guango a esta cosa. ¿Cómo no tenía este juego cuando hice la prueba de los... 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 ¿Cómo no tenía este videojuego para acá demostrarles que sí les corría la salchichona? Con toda la salchicha. Con todo el poder de la salchicha. Aváncele pues, nene. Aváncele, nene. Aváncele, niño. Simulates Bombing. Ahora sí es para acá. Por aquí ya puedo subir, yo creo. De hecho, los otros camaradas... Se quedaron acá, mira. El 4 y el 2 se quedaron allá bien lejos. Nomás me viene siguiendo la salchicha 3. Es la única que sí quiere hacer, Tim. Probablemente hasta quiera platicar y toda la cosa. Pero como no tengo el micrófono activado. Vale, que eso. ¿Cuántos quedan? Vivos 85 eliminados. Dos. ¿Cómo? Vivos 85 son un puño. No manches. ¡Ah! Acá hay alguien. Acá hay alguien. Ya lo calaqueo. Ya lo calaqueo. No me había dado cuenta que tiene... Disparo automático. Esta cosa... No tendrá soporte para mando. A ver. Controles. Fast. Custom Panel. Fixed. Disable. Auto Fire. RPG. No, no tiene... No tiene... No tiene... No tiene controles para mando. Soporte para mando. Espérame esa salchicha. Eres muy rápida. Simulates Bombing is now begin. A ver. Allá el compado se anda aventando un tiro. Pero pues anda solo. Se quedó bien atrás. El baboso. De hecho siento que si me quedo yo quieto... Mira también el 4 se anda aventando un tiro. Siento que si yo me quedo por aquí quieto... Ese compa me va a abandonar. Yo pensaba que me venía siguiendo. Pero ya veo que no. Va siguiendo su propia ruta. O a lo mejor sí. A lo mejor sí me venía siguiendo. Pero ya se aburrió. Y dijo... No, ya no. Irá otra vez. No sé para qué sirve lo de la bocina. Tindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind Que le tienes que echar Eh, no traes feria, mija Para que me prestes unas monedas Para echarle yo también Como que te pide monedas, pero Quién sabe para qué servirá La neta no Dale, 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 dale Cambia de arma, cambia de arma La traigo sin balas, qué burro Dale en la chompa, en la chompa Ah, veía el otro compa, se encargó eso Se aventó toda la misión él solo Por allá marca que alguien se anda aventando un tiro ¿Será que el compa? Oh, por atrás, por atrás, toca, toca, toca La salchichita, la salchichita Ah, bueno, se lo cargó el payaso a la salchichita ¿Cómo recargo? No sé cómo recargar Oh, acá hay alguien ¿Dónde está? ¿Dónde estás, viejo lesbiano? Vamos a darle con el rayo láser ¿Dónde está el viejo lesbiano? Va, ya no lo vi Vámonos pues a seguir al player 2 Irá el player 2, anda ahí en pura reatiza Ah, ese truquito no me lo sabía Me lo enseñó el player 2 Irá loco, perro hacker Vámonos Fuá, 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 fuá Una salchicha giradora Fuá, 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 fuá Vámonos Fuá, fuá, fuá Fuá, fuá, fuá Fuá, fuá, fuá Está perrón, pero Me enfada cuando nos... Ah, jale Podía hacer ahí un saltito como un ala delta o algo así Voy a abandonar la partida Simón, vamos a abandonar la partida Y vamos a intentar entrar a otra modalidad de juego Alguna que esté un poquito más frenética Porque esta la neta está muy tardadota O sea, está bien, ¿no? Pues así son los Battle Royale a final de cuentas Pero yo lo que quiero es ver acción Arcade Party Team Battle A ver, vamos a entrar a Team Battle Confirmar Ready Vamos a darle en Team Battle A ver qué tal Mira, ándale 10 contra 10 ¿O cuántos son? 3, 4, 5, 6, 7 8 contra 8 8, pinocho 8 contra 8 Ahí va, vamos a darle 8 contra 8 Bueno amigos, se trabó la partida anterior Simplemente no comenzó Así que tuve que salirme Y de pasada me di cuenta Que aquí está la... La sección que le decía Con los skins Miren, de hecho aquí aparecen Todas las cosas que nos podemos poner Ajá, ese taperrón A ver este Ese se parece a Ninja, ¿no? Es como de Ninja El que juega Free Fire Ah, este es a perro Eh, ¿qué es eso? A ver este Ah, este está chido también Míralo como de Samurai Oh, hay buenos skins Pero se supone que yo Tengo uno ya desbloqueado A ver, vamos a ver Ah, de niña Qué perro Ah, de niña Kawaii Luego se queda en calzones Se supone que yo Ay, por si tienes La salchicha más negra Au Se supone que yo tenía Se subió la música Bien dura Se supone que yo tenía Unas cosas desbloqueadas Que me dieron al principio Ah, sí, mira aquí Ah, mira aquí Tengo la de Ah, mira la de Tap Tap, tap Qué perrón Está chida la de Tap Vamos a poner la de Tap Representing Representing Tap, tap Qué perro Perro Hacker Melee Los ítems Los defaults Por lo menos Los emojis Ah, perro Y ese cerdito Las alas delta Tarjeta Oh, hay bastantes cosas Cuando calaqueas Cómo ves a los enemigos Cuando calaquean Vehículos Solo me aparece ese cerdito Ítems Una tarjeta Bueno, vamos a ponerle Arcade Party de nuevo Y vamos a ponerle En Kick Party Vamos a ponerle aquí En Kick Party Ahí está Confirmar Ah, le puse Squad Espera, te vamos a ponerle Solo Confirmar Kick Party Ready A ver si esta sí comienza La ahorita parecía Que sí iba a empezar Pero se quedó atorado En 78% Y ya de ahí no pasó Entonces Vamos a ver si esta sí Fue un cachido 98% Cálmala, cálmala Ahí está Ya empezó Pero esta qué No, pero me metí al modo No, hombre Sácate Ahí no me quería meter yo Me quería meter al modo Team Deadmats No, hombre Pura Pura calaqueada Que estoy haciendo Vamos a seleccionar Por acá Arcade Party Team Battle Vamos a darle Team Battle Confirmar Ready Que es el modo Team Deadmats Es a donde yo quiero entrar Pero el problema es que ahorita Sí, como que sí quiso Y luego al final Calaqueó No, no quiso No se hizo la machaca Vamos a ver si en esta sí Se hace la machaca Team Battle Ah, mira Todavía no está descargado esto Dice que son 4 megas Ahí está Ya se descargó ahora sí Matching Se supone que me está matcheando Vamos a ver si Si entra o en él ¿Entra o qué? Ya dice que tiene 24 segundos No manches Pues no amigos Definitivamente valió que eso No, no pude entrar al A las partidas esas No me matcheaba O sea, me tardaba mucho Pero Entré al campo de entrenamiento Y es como Está chido Es como un mundo abierto Aquí puedes venir a cualquier parte De la De la isla Y aquí puedes practicar Mira, de hecho hay unas lanchitas ¿Será que las puedo agarrar Speedbots? A ver ¿Será que me puedo subir al Speedbots? Oh, sí puedo subirme al Speedbots Oh, de lujo, de lujo Se supone que aquí puedes entrar a practicar Pero Lo que no sé es ¿Dónde están Las armas? ¿O de dónde carajos las saco? ¿De aquí las podré sacar? No, ese es mi inventario A ver, salte de aquí No sé dónde sacar las armas Pero aquí puedes meterte a practicar libremente Ah, pues está bien, eh Bueno amigos Pues yo por aquí voy a dejar este gameplay Espero lo hayan disfrutado Si les gustó Ya saben que con un buen like Me pueden ayudar Si no les gustó Un dislike De todas mangueras me ayudan Y pues la opinión es libre Así que Eres libre de dar dislike Yo por aquí la dejo amigos Chido One la vimos ¡Ánimo! ¡Bye! ¿Qué serán estos cuates que están aquí? ¿Son unos trabajadores? ¿Será que los puedo calaquear? ¿Quién sabe? Bueno, chido amigos ¡Bye!